qué tal amigos cómo estáis bueno estoy aquí para deciros algo muy importante deciros que mirad lo que tengo en mis manos mirad es mi disco en físico por fin ya lo tengo entre mi mano mirad se lo toco lo puedo morder tú también lo puedes tener claro que sí porque porque tenemos el preorder dura tres días más puedes hacerlo tienes packs especiales te van a regalar un parche de regalo bueno tienes un montón de cositas y este disco camisetas también camisetas sudaderas hay de todo de todo podéis hacer de todo en donde en dimons dimos récords que es ahí donde está mi compañía de discos dándolo todo y apostando por mí mirad qué cosita más bonita dentro es guapísimo mirad aquí está mis colegas mis compañeros y aquí la galletita mira aquí está la guerrera y es alucinante por dentro es muy guapo vale según de lo que va la canción pues hay una ilustración muy chula no está muy muy guay mirad el take of the mask muy chulo así que nada ya lo tenéis hasta el 31 de marzo hoy mañana y pasado lunes martes y miércoles el preorder vámonos todos a dimons récords y ahí compramos packs especiales y todo lo que os he dicho ya está ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo